Buenas amigos de YouTube. En esta ocasión vamos a compartir un vídeo en el que vamos a cambiar el fondo de pantalla de SAP. ¿Por qué cambiarlo? Pues básicamente en muchas ocasiones nos piden poner el logo de la empresa o simplemente poner en diferentes colores para diferenciar el desarrollo, el sistema de calidad y el sistema de productivo, sobre todo para identificar rápidamente nada más entrar que no nos estemos equivocando y entremos entrando en un sistema que no es el que tenemos pensado entrar. Bien, vamos a loguearnos, ya vemos que tenemos arrancado nuestro SAP, nos logueamos con nuestra entrada y lo vamos a hacer en el mandante 0, 0, 0. Y aquí vamos a utilizar un usuario, esto es importante, utilizar un usuario que no sea el de DIC. Yo me he creado el usuario admin, le damos a continuar, aquí vamos a utilizar la transacción SMW0, la vemos aquí puesta, SMW0, le damos a enter y entramos en la transacción. Tenemos que seleccionar esta opción donde vamos a ver las aplicaciones, los datos binarios y le damos a buscar. Aquí sin ponerle ningún criterio de búsqueda, vamos a ponerle que nos ejecute la transacción y nos vamos a encontrar todo el repositorio de imágenes que hay ya en SAP. Bien, para introducir nuestra imagen, lo primero, tenemos que introducir nuestra imagen en el repositorio para poderla utilizar dentro de SAP. Vamos a crear new, z, aquí lo tengo ya, el objeto le vamos a llamar así, z, luego cursos underweaver, y le tenemos que dar una descripción, que es la que nos va a poner aquí. Bien, y aquí vamos a poner una descripción para el curso SAP de Googlever. Bien, hemos llamado el nombre que nos va a dejar en la lista del repositorio y una descripción para poderla identificar mejor. Le damos a importar y aquí tenemos que buscar nuestra imagen. Bueno, yo aquí la tengo, fondo de pantalla, nos la está metiendo, la imagen. Bien, aquí nos pide un paquete, ztmp, esto es un paquete para poderla transportar a los demás sistemas. Vamos a ponerle como temporal, este nos va a valer, y le vamos a decir que como objeto local, no queremos transportarla ni nada. Bien. Ahora, tenemos que buscarla, y para buscarla casi es más cómodo el nombre del objeto, poner z. Hemos puesto un logo, y aquí tenemos nuestro, nuestro objeto. Bien. Ahora, ya tenemos el objeto en SAP. Bien, tenemos que cambiar el dibujo por este otro que nos aparece aquí, que es la demo de SAP. Esto lo vamos a hacer a través de otra transacción, SM30. Lo dejo aquí un momento para que lo veáis. SM30. Vamos a darle a ejecutar. Y esto nos va a mostrar aquí tablas. Vamos a poner la tabla SSM. La tenemos ya aquí puesta. SSM-Cust. Una vez que la hayamos puesto, le damos a Display. Y estas son las opciones que nos salen. Esta es la foto que nos está cargando por defecto. Esta foto la tenemos que cambiar nosotros. Por la que hemos elegido nosotros ahora. Y fijaros que aquí hay otra opción, que es la otra que tenemos que cambiar. Resize Image. Que tenemos no, y tenemos que ponerle yes. Bien, para esto vamos a entrar aquí en Modificar. Nos dice que esto es una tabla que tengamos cuidado. Es una tabla Cross-Killing. Una tabla de estas es que es mantenida a todos los mandantes. Lo que modifiquemos aquí se modifica igual en todos los mandantes. Bien, pues le damos a Continuar. Y como vemos, nos muestra ya la columna de donde podemos escribir de valores. Nos la muestra ya para poderla modificar. Bien, aquí vamos a poner yes. Y aquí tenemos que cambiar esta imagen y poner la que nosotros hemos puesto en el repositorio. Como la hemos llamado. Aquí hay que tener mucho cuidado y llamarla exactamente igual. Vamos a darle al Intro. Y salvamos. Bien, nos pide crear una orden. Bueno, vamos a crear una orden nueva. Y vamos a ponerle Cambio del logo de inicio. Bien, le damos a salvar. Nos ha creado la orden. Le damos a continuar. Y ya lo tenemos. Ahora vamos a salir de aquí. Y vamos a volver a entrar en el sistema. Entramos, mandante 0, 0, 0. Y entramos con cualquier usuario. Voy a volver a entrar con Admin. Pero daría igual entrar con cualquiera. Le damos a Inicial. Y aquí tenemos nuestra nueva imagen ya cambiada. Esto nos hace identificar rápidamente el sistema. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, tres sistemas. Desarrollo, calidad y productivo. Y para que no nos equivoquemos en ningún momento y queremos hacer algo en desarrollo y estamos entrando en productivo. Podemos poner el logotipo de la empresa y poner el fondo, por ejemplo, rojo en productivo para indicar de que, cuidado, que estamos en productivo. Calidad, lo podemos poner en azul, por ejemplo, y desarrollo en verde. Nos hace rápidamente identificar en el sistema en que estamos, visualmente. Bien, espero que hayáis aprendido a cambiar el logo. Como veis, no es complicado. Si os ha gustado comentarlo debajo del vídeo, votar, ya que con eso nos ayudáis a mejorar y a seguir publicando vídeos de este tipo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.